Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Guardian Game y os doy bienvenido una vez más a mi canal. Aquí estamos en Days Gone. Después de un pequeño paroncillo vamos al episodio número 9 con cambios significantes. El primero lo podéis ver ahora mismo que es pues el atuendo de Deacon. Mira este como patea. Fijaros están ya con nosotros los primeros mobs. La mayoría de ellos salieron entre mayo y junio y como podéis ver le da un aspecto pues no sé muy chulo ¿no? Fijaros lo bien hecho que está y sobre todo el abrigo al correr y hay un montón de mobs más. Los iré poniendo en distintos episodios. Iré variando los atuendos para que lo veáis. Así como hay otras cositas que cambio que os quiero comentar como por ejemplo las luces en la moto y las linternas serán un poco más fuertes y bueno lo mejor de todos estos mobs es este precisamente que está puesto que es el mod del Reshade. Mira ha venido así como un poco de niebla la veis por ahí. Bien el Reshade le da colores más intensos y le quita un poco la claridad que tenía el juego en cuanto a brillo ¿no? Lo deja todo mucho más vivo y bueno y otros efectos más que hacen con la luz etcétera. Es una experiencia mejor. Ese para mí es el mod más importante. Luego tenemos los atuendos lo que he comentado de las luces y también tenemos otro mod activado que es el de las orejas de los de los friques ¿no? De los enemigos que en vez de coger una cogeremos dos y nuestro montón estaría en 5000. Todos estos mod tenemos que ver si realmente funcionan. Pero bueno yo supongo que sí, no he encontrado que tengan bugs por ahí. Hay algunas mejoras también en cuanto a las motos y a las pegatinas que podemos poner en el tanque y también tenemos como mejora armas nuevas y algunas que podemos comprar y que tendremos disponibles por aquí. En principio pues bueno vamos a ir ahora a lo de las orejas y hay otro también activado que es el de el de brutalidad que bueno que desmiembra a los a los enemigos aquí podemos tener más recompensas si vendemos todo el montón pues dile que mueva el culo y venga a trabajar para mí y hemos cogido más confianza vale hay otros mod más que no he querido poner hasta otras que son los de mejoras de alcance y de daño hay muchas armas en que han mejorado en en precisión no tienen oscilamiento ni retroceso y hacen más daño y también también hay otra mejora en cuanto al armamento de munición infinita etcétera no he cogido ninguno de esos mods incluso también hay que mejoran el radio de por ejemplo de las de los cócteles molotov o de de las granadas etcétera ¿no? y no he querido coger nada que haga que el juego ahora mismo pues sea más fácil ¿no? para que haga más daño ni el alcance tampoco eso no lo he querido tocar a lo mejor cuando empiece una nueva partida plus y ponga una dificultad mucho más extrema pues a lo mejor ahí menos la munición infinita que no le ve ningún sentido lo hagamos también hay un mod que te mejora o que aumenta mejor dicho el tamaño de las hordas y son hordas con muchísimos más enemigos ese tampoco lo he activado por ahora porque lo que quería era darle una mejora al juego visual una mejora un cambio en el aspecto del personaje para hacerlo más dinámico más no sé más evolutivo que no sea siempre lo mismo y también quería mejorarle el armamento que podemos comprar y llevar pero sin darle unas modificaciones extremas que nos hagan el juego muy fácil creo que más o menos se me entiende ¿qué tal por Jodas Pranks? y ahora vamos a ver ¿qué necesitas? ¿necesitas armas? ¿suministros? aquí tenemos los suministros ah también hay una mejora de silenciador y en los mods quiero decir hay una mejora de silenciador que cambia el aspecto y lo hace como un silenciador largo vamos a ver aquí tenemos munición munición al máximo no hay armas guardadas armas de mano tenemos esto y la especial tendríamos la ballesta y demás y aquí podemos comprar pues todo esto tenemos 11.815 y podemos comprar pues escopeta automática la escopeta armas de mano la exterminadora están de las fuerzas especiales MG45 SSR tenemos mucho para comprar y luego tenemos el bullpup de las fuerzas FDI a ver daño también tenemos rockchuk y el US556 cargador de 30 cargador de 45 bien pues vamos a comprar algún arma también tenemos la P90 que es esta si no me equivoco la BSF y esto para mejorar el nivel de confianza vale así que esas tenemos bien estamos en el campamento de Hot Springs y vamos a buscar a Taker creo que se llamaba a ver que nos da ¿puedo ayudarte? Dick has viajado con un errante con la cara llena de cicatrices y una llave de ruedas se llama Lingo no lo conozco vuelve al trabajo vino ayer al campamento a cobrarse recompensas echar un trago parece que no se ha ido hasta temprano por la mañana Tak no soy en la seguridad habla con Alcay ha matado a golpes a un hombre Dick y a una mujer Bowman y Hewitt ella tenía la cara machacada irreconocible Hewitt María no joder esa gilipollas Limbo desde por aquí Alcay dice que vive en una torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack Sí sé dónde está me ocuparé eso pensaba bien pues ya tenemos un encargo más cositas que podría decir de los mobs ah sí bueno pues he cogido uno que mejora un poco la duración del tanque de combustible solo un poco para no tener que estar parando cada rato digamos que he cogido lo que le va a dar una estética visual pues muy chula al juego y y que podamos disfrutar de de armas nuevas e incluso lanzallamas y demás que todavía no la hemos visto y bueno básicamente esa era la idea pero sin hacer que y que la moto también fuera también mucho más chula pero sin hacer que como digo nuestro recorrido por el juego pues sea sea fácil demasiado fácil vamos a ver podemos repostar y cada vez queda menos nos vemos pero el mecánico esta es mi moto y el mecánico realmente nos vemos no ha salido que le podamos comprar nada ahora probaremos en otros en otros sitios pero antes vamos a como vamos a lo de las armas como decía vamos a ver podemos coger la exterminadora que es la estándar militar contra la 9 milímetros pues como que hace bastante más daño pero no vamos a poder comprar tres armas porque el rifle si es notablemente más el de calibre 50 el SSR y la MG45 bien y y luego aquí tenemos estas que las hemos estado viendo antes la perforación es menor si tenemos más daño podemos coger la rock chack y la probamos vale te ayudará a sobrevivir ahí fuera pues sí y nos quedan 8000 tendremos que decidir entre cambiar la pistola o cambiar el rifle podríamos coger el calibre 50 o el SSR no sé lo que está claro aunque la diferencia de precios es notable vamos a coger el el rifle buena elección y ya tenemos aquí tenemos pésima condición especial armas de mano y principal en cuanto a los suministros podemos comprar un silenciador de arma de mano esto te vendrá bien ahí fuera y un silenciador de arma principal esto todavía nada munición de rifle francotirador al máximo al máximo la de pistola la podremos rellenar pues no nos vemos ya hemos hecho nuestras compras y nos vamos a a coger la moto aunque ha anochecido bueno la luz yo creo que sí alumbra más ahora cuando sea más de noche pues lo comprobaremos vamos a ver el mapa de donde tenemos que ir este es el punto de misión y aquí también tenemos una misión adicional que tenemos que ir haciendo bien pues vamos hasta ese punto vale otra vez mi amigo con su radio ¿verdad? durante la revolución americana cuando luchábamos por nuestras libertades obtuvimos el hermoso derecho de tener y portar armas un derecho que usábamos para protegernos a nosotros y a nuestras familias hasta que el cada vez más poderoso gobierno federal tuvo miedo de la gente que juró proteger por los años nos fueron quitando todos los derechos de armas que podían usando unos cuantos tiroteos como excusa para restringir los derechos que Dios nos había dado a los ciudadanos americanos regulación de armas y ahí se cargaron la segunda enmienda os pregunto cuando pasó todo si cada americano hubiese ido armado ¿habríamos acabado así? pero es lo que querían los federales desarmar a las masas fue solo el primer paso para deshacerse de nosotros ¿a quién protegían de verdad esas leyes sobre armas? a nosotros los contribuyentes no si conseguimos salir de esta haré una encuesta seguro que los que han sobrevivido eran los que tenían armas aquí Mark Obland para Radio Oregón Libre no creáis las mentiras bueno pues ya se ha callado me has convencido este hombre voy a recoger todas las armas que encuentre y nadie me las va a quitar bueno bueno pues aquí seguimos con con la moto y comprobaremos en la en el siguiente punto de mejoras a ver qué qué podemos hacer creo que Manny es mi hombre es el que tiene prácticamente todas las cosas de mejora asesino buscado vale pues ya creo que hemos llegado espero que me he acercado demasiado pero bueno ahí tienen ¿podéis creer que no me acuerdo de la tecla de bajarse de la moto vamos a ver ratón ratón y teclado estas son las opciones pero no son opciones modo foto ratón y teclado globales apuntar en moto sensibilidad de la cámara mando sonido idioma jugabilidad vale pues no me acuerdo cómo te bajas de la moto joder lo que tiene haber redefinido las teclas y llevar tiempo sin otra recompensa veis aquí me ha dado dos orejas de zangano o sea que eso eso funciona vamos a ver si puedo bajarme vale esto es lo que es ya está bueno pues me he quedado un poco lejos del punto pero bueno ahora voy a por mi moto porque ya me tenían bastante fichado vale esto tiene que hacer un ruido del carajo ¿verdad? este rifle vamos a ver a ver a ver si soma este tío la carita joder vaya sonido que tiene chulo pero fuerte otro que parece que va a subir y arriba no sé si podré atravesar esa verja si disparo ahí tenemos a a uno de nuestros enemigos vale pues ya lo hemos liquidado vale ¿dónde estás? vale por aquí puedo entrar hijo de puta con la trampa vamos a ver el arma este es la leche bueno pues por la música creo que queda alguno más por ahí vamos a ver vaya fin fin pero aún quedan dos más porque siempre vienen de tres en tres está chulo el aspecto ¿verdad? de Deacon bien vamos a subir a ver a ver si aquí arriba podemos coger algo vale 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver que podemos fabricar aquí y podemos usar un botiquín y elaborar hotel de resistencia más o menos lo tenemos todo hecho a ver aquí se atarra oh que bien combustible para para nosotros vale tenemos un arma cuerpo a cuerpo la almádena pero vamos a quedar con lo que tenemos y y voy a sacar la lata de aquí y ahora vamos a por a por el tío este bien aquí otro otro botiquín la necesito joder puta vaya no me jodas que me ha matado joder vaya tela no me lo esperaba yo eso iba yo muy alegre y arriba demasiado alegre iba yo ahí arriba vamos arriba vamos arriba liquídalo tienes a diente de hierro vale ahora sí joder ese se ha puesto a moverse sin cabeza vale vale otro menos creo que queda uno vale vamos a ver si encontramos lo que tenemos que coger y se supone que está en este área vamos a ver bueno pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver Fijaros ese sin cabeza Lo ha desmembrado Y lo ha hecho andar sin cabeza Eso la verdad es que no Para un zombie puede estar bien Para un humano Yo diría que no Vamos a ver el mapa Vale, tenemos que volver La verdad es que eso no No mola demasiado Vamos a ver que tal Se desarrolla ese Bueno, ese acontecimiento Por decirlo de alguna forma en el mod Y en los enemigos Y si veo que pueden andar sin cabeza Pues ese lo desactivaré Es como que Digamos Es como que al llevar casco Le ha hecho daño Entiendo Pero No es suficiente para matarlo Y como tiene activado El desmembramiento Pues le ha cortado la cabeza Sin tener en cuenta Que si le corta la cabeza No puede seguir vivo Sin un brazo y una pierna Sí, pero si la cabeza no Vamos a llenar El depósito de la moto De todas formas No es algo que lo haga injugable Entonces Tampoco No sé Tampoco es algo que Vamos a ir a este punto primero Y después volveremos Por otra carretera Y así hacemos Esta otra misión también Y vamos Sin la Sin la luz Sin la luz Vale Acabo de comer una valla Bien Vale Que simpáticos Y por ahí hay un acontecimiento Puedo bajar con la moto ¿Verdad? Y antes de continuar Hay modificaciones hasta para abrir estos maleteros mucho más rápido Pero como decía Tampoco es Mi interés De que así sea Mierda Joder Los tres a la mierda Sí Vale Unos créditos Y el último Y ya Hasta he olvidado Donde estaba Hasta he olvidado Hasta donde estaba El signo de interrogación Joder Joder Que quizá esto era Del punto de interrogación Ahí tenemos más gasolina Pero no la vamos a coger Inventario lleno Bien Pues no había gran cosa aquí Vamos a continuar Hasta Hasta nuestro punto Tengo con mi manía Aunque tenga más luz De desactivar la luz Como por Como hacerlo por supervivencia O algo así Vamos a ver Aquí tenemos Más munición Y vamos a ver Que hay aquí En este punto Y bueno Ha amanecido parece Vale ¿Dónde te escondes? Tienes que estar Por aquí cerca Necesitaría agua Quizás Esté por el arroyo Me echaría un vistazo Bien Pues vamos a buscar Las pistas Será ella Tiene que venir aquí A por agua Sí Vienes aquí A por agua Todos los días Pero vas con cuidado Y no te quedas Mucho tiempo Bien Vamos a ver Chica lista No vamos a las calles Solo sale de noche No hay engendros Pero es más difícil Verla Podría hacer algo Con esto No vais a salir De aquí con vida Digo Que la vi Eso sí ¿Veis? A ese le hemos Arrancado la cabeza Aunque ha caído Ahí encima De la moto Mierda Joder A la mierda Otra cabeza volando Me encanta Me encanta Sí señor ¿Qué queréis más? Vale Por ahí he visto uno moverse Por ese tejado No y seguro que ahí arriba había otro pero seguro, seguro, seguro la puerta que creo que no se podría abrir eso es, me acuerdo de la otra vez que pasé por aquí bien, sin cabeza y dos orejas de rena cuajo continuemos y ese modo es bastante lógico porque es verdad que que las criaturas los engendros tienen dos orejas, no tienen una pero normal que cojamos las dos no sé por qué solamente podíamos coger una ¿ven? será un rip si me has visto pero yo a ti no ya te veo ois unos pocos bien con suerte quedará este solo siguen viendo más ahí hay otro y vamos a acabar no veas dios hay montones eso me ha la cabecita vale ese fuera y este fuera también alguno más mira ahí hay uno que creo que también estaba sin cabeza no sé si lo habéis visto pero creo que sí es una pena porque el mod está muy chulo pero pero claro porque el desmembramiento está guay pero si nos deja eso digamos de de personajes andando por la pantalla sin cabeza no sé si en el suelo podremos no una vez que están en el suelo ya no podemos hacerles nada vamos a bueno pues vamos hasta donde se supone que es el punto y creo que es esta casa la casa está cerrada ¿cómo entra y sale? por ahí era lo de esa habitación cerrada por ahí era una escalera eso es una escalera eso es aquí está vamos tengo que ponerla aquí muy bien ¿dónde estás? no tengas miedo no tengas miedo no voy a hacerte daño ¿estás sola? ¿estás con alguien más? oh mierda vale ¿esta es tu habitación? mola mucho ¿son tuyos? no ¿lisa? eso es mío es de gimnasia debería haber quedado primera pero eso a mí sí que hizo trampas ¿lisa? ¿lisa? oyes los disparos de fuera aquí no estás segura estaba en clase y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y que me estarían esperando y nos iríamos juntos y llegué aquí y había una nota que decía que se habían ido con unos hombres y no sabía qué hacer así que me escondí y y no sabía qué hacer no pasa verdad tranquila tranquila les hay un campamento no muy lejos ¿vale? deberías dejar que te lleve allí hay gente allí sí los conozco oye no voy a meterte es un campo de trabajos forzados y para comer tienes que trabajar va a ser una vida dura pero no te morirás de hambre no no mi mamá vendrá conmí ¿esta es tu madre? has dicho que no ha vuelto ¿no? así que lo mismo está en el campamento mamá está en el campamento lo está sé que lo está vale no te rejes lo que hay que decir para a veces poder ayudar a los demás bueno ahora tenemos que ir a nuestra moto que está en medio de todo eso donde se están comiendo los rips vamos a tirar por aquí detrás hacer lo mejor porque como sabéis yo me los cargaría a todos pero llevando a esta muchacha conmigo lo mejor es que no cuidado esos son solo dos y mi moto está allá arriba así que vamos 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 vale vente conmigo hemos cogido las orejillas y si chicas si nos vamos a ir en cuanto lleguemos a la moto ahí están comiéndose los rips vale aquí hay una lata de combustible que voy a intentar cogerla a ver si hay suerte y me permiten vale polinarata hace más ruido que yo vamos a ver dónde está la moto creo que detrás del autobús no vale vamos joder el oso vamos chica vente conmigo explotar explotar vamos 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 entra ahí muy bien lo ha dejado fundido vamos al oso con varios disparos vamos salgamos de aquí vamos a coger otra vez nuestra arma principal vamos a desgarrar al oso que pena me da pena matar animales no a los rips ni a los engendros pero a los animales sí bueno vamos a a coger la lata que está aquí y vamos a por la moto eso es y vamos a echarle combustible ops no me deja echarle combustible no puede ser de todas formas aquí no va a gastar deacon me llamo deacon Lisa ¿cómo has vivido aquí sola tanto tiempo? no hablas mucho ¿eh? mi padre era un genético de la vida salíamos a buscar zanderx ¿zanderx? ¿qué es? son rocas pero si las partes son muy bonitas por dentro ¿vale? ya los he hecho los gilipollas pero es que me los quería cargar no he podido evitarlo ¿vale? suena bien nos recorríamos todo Belknap Crater el campo de lava Black Crater todo ¿crees que estará en el campamento? no sé niña y le ha soltado un rollo para que se vaya contigo ¿cómo vas a saber si está en el campamento? pues ahora vámonos hacia el campamento tenemos las dos misiones juntas hechas bueno ahora vamos al túnel vamos a ver el mapa sí mierda hay alguien dentro ¿qué? baja ¿qué hacemos? escucha los disparos que has oído esos son hombres malos ¿me entiendes? vale no hay chatarra que no tenemos opción de reparar la moto por lo menos porque estamos en una misión supongo así que vamos a deshacernos no me quiero alejar de Elisa pero vamos a tener que acercarla más la moto parece bueno vamos allá sí que alumbra el faro como veis sí que alumbra pero ahora va a ser que no pues no se ha escondido mucho para quedar en la moto no recuerdo si los fogonazos de disparo en oscuridad eran así pero pero creo que no además están súper chulos se ha movido de la moto ¿en serio? ¿estás herido? vamos a curarte estaba medio listo y no me había dado ni cuenta por la vara roja bueno aquí ya ni más nada que rascar a lo mejor este hombre y nada no tenemos tampoco ay los botiquines es lo que está este tío tirando que no debería debería cuidarme con las con las vendas pero bueno ¿qué vamos a hacer? la X coge por defecto el el botiquín de la venta vamos subamos vámonos de aquí desde luego ese faro es es la luz divina la luz divina vaya te voy a preguntar una cosa quiero que lo pienses bien ¿tus vecinos tenían cualquier arma de fuego? ya sabes pistola rifles cosas así no unos hombres se las llevaron ¿hombres? ¿eran como los del túnel? ¿o llevaban uniformes como el ejército? como el ejército pero estaban muy sucios y llevaban banderas hechas por ellos milicia del condado de Desuds creo no me acuerdo ¿tenían a gente con ellos? ¿mujeres? ¿niños? no me acuerdo vale Tommy se acordará ¿tommy? Tommy Strigland mi mejor amigo pero se fue con su padre a esconderse ¿y eso? no su padre construyó un refugio nuclear y dentro guardó muchas cosas mapas, comida agua, armas cosas así vale, vale ¿sabes dónde está? no querían que me fuera con ellos pero sé que mis padres volverán a por mí bien pues hemos llegado al campamento vale aquí es ya estamos tú sígueme vale bueno ¿a quién tenemos aquí? señora Tucker oh Dios mío Lisa cielo no pasa nada ya estás a salvo mis padres todos se enfermaron y no sabía qué hacer y vinieron unos hombres y la gente enfermó no pasa nada ya estás a salvo es un milagro es un puñetero milagro éramos vecinas ¿a que sí, Lisa? vivía bajando la calle conocía a sus padres ¿están aquí? señora Tucker ya sabes la respuesta no no están aquí vamos dentro y lávate come algo y después te buscaré un sitio para dormir encargaos dadle de comer ve a ver al calle actualizaré tus créditos oye, escucha, escucha ella lo ha pasado mal puedes deja que yo me preocupe no hazme caso ¿vale? en serio no la exprimas como haces con el resto no me digas cómo dirigir mi campamento ¿quieres mudarte aquí? ¿quieres ayudar a llevarlo? entonces podrás opinar no te me ablandes Dick bueno pues hemos conseguido la siguiente misión de muchos enfermos 4.000 experiencia campamento de Hot Springs conseguimos confianza también algunos créditos el 20% de la misión de estas a salvo y bueno muy poquitos créditos 1.286 es lo que tenemos ya tenemos una nueva misión desbloqueada vamos a ver vamos a vender vamos a vender las recompensas de cartas que son pocas bien algo hemos conseguido y ahora vamos a la cocina a vender también lo que tengamos fijaros como sube la confianza la carne de ciervo la carne de ciervo y hemos subido bastante los créditos y vamos a poner el objeto de cambiar nuestra pistola vamos a ir a por la exterminadora y cambiamos nuestra nuestra pistola que es lo único así que realmente me parece mejorable fijaros el daño que hace y demás es mucho mejor pues sí a mí también vale necesitamos munición pero creo que no voy a tener créditos bastantes ¿no? vamos a ver munición hemos rellenado munición de asalto la de rifle francotirador 400 es mucho dinero sin problema no la vamos a rellenar ahora y nos vamos a por nuestra moto vamos a ver el mapa antes de nada ah bien bien olvidaba de que tengo pendiente una una misión la de la llave de rueda ¿qué quieres? ¿encontraste a ese mamón? sí tengo a diente de hierro como pediste buen trabajo Dick tú eras siempre el único en el que podía contar para hacer lo que haya que hacer no sé a dónde os habéis ido Buser y tú pero me alegro de verte andamos por ahí si necesitas algo ya sabes cómo contactar ve con Alcai actualizaré tus créditos bien otros 3.000 de experiencia ganamos confianza y algunos créditos y avanza en la misión caza recompensas bien nos falta nada para llegar al siguiente nivel lo que es bueno pues nos iremos de aquí porque tampoco tenemos créditos para hacer mucho más vamos a ver el mapa y la siguiente misión es esta de aquí aquí tenemos otra la de me acuerdo visitar a la piedra de Sara bien pues nada chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el episodio y las modificaciones iremos viendo más cosillas conforme vayamos llegando a otros lugares sobre todo con el tema también de la moto y demás e iremos mostrando otros atuendos que están súper chulos y este como habéis visto está a mí me encanta y no estamos jugando siempre con el mismo atuendo pues lo dicho darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal así me ayudáis a continuar con con todos los capítulos os mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio